A bailar, a bailar La verdad esta engalanando el día de hoy Pero oiga nombre hombre, yo tengo una duda Acabo de comprar mi casita y necesito amueblarla Ponerle muchas cosas, ya sabe línea blanca Donde puedo ir don Mario Oye te estas tardando, hay una lugar en todo el estado de Yucatán En donde puedes adquirir todo lo que necesitas para este nuevo hogar Línea blanca, electrónica, mueblería, motocicletas, bicicletas, computadoras Y todo lo que necesitas para hacer tu hogar un verdadero hogar feliz ¿Sabes dónde? No, don Mario, dígame Ay, espérate, te lo voy a decir acompañado de la edecam Vente, María José, vente María José, por favor, ven por acá Es que, es que me chiveo si no lo digo acompañado de una bella mujer Todo lo que necesitas lo puedes adquirir en Díaz y Solís Vámonos en Díaz y Solís, ya lo saben, comadrita, como lo acaba de decir mi querido don Mario Todo lo que necesite de Línea Blanca, electrónica, para sus muebles, bicicletas, motocicletas, allá en Díaz y Solís Y lo más importante es que puedes obtener todo con crédito, inclusive con crédito con la Cot Además de excelentes precios de contado, servicio de garantía Y desde luego, entrega a domicilio Claro, y sobre todo aquellas personas que es por primera vez que están haciendo un tramiteo No se preocupen, ellos te ayudan a hacer todo el tramiteo Te dicen que necesitas, es más, lo que compraste hasta tu casa te lo llevan, la verdad Efectivamente, eso si llega a descomponer tu equipo Lo van a buscar, te reportas ¿Verdad que sí, María José? Claro Claro que sí Más chula la linda niña, miren Claro, aparte todo eso tiene muchísima garantía Que eso es lo importante, ¿verdad? Porque luego te venden productos que no la tienen Ahí sí lo pueden reclamar porque tienen garantía Yo solo, a mí me gusta ver el letrerito que tienen por acá ¡Qué bonita muchacha! ¿A poco no? ¡Qué bonita muchacha! Oigan Es que Díaz y Solís Pura calidad, así es Y todo es garantía Y si no, que me lo pregunte, se lo pregunte a Bambam Además, quiero comentar una cosa muy importante Hay un día, Solís, en casi todos los rincones del Estado de Yucatán ¿Dónde podemos irnos más? Hay en Acanqué, Hunugmá, Isamalti, Xcocó, Motul, Oscuzcá, Progreso, Seye, Tecás, Tikul, Mashcanú, Humán, Tecó, Teabo, En Tequita, también hay una sucursal Y lo que es más importante, aquí en Muna, también aquí cerquita, hay una sucursal de Díaz y Solís Híjole, imagínate, ya mis comadritas, ya han de saber de qué estamos hablando Pero seguramente tienen cosas nuevas, así que vaya y córrele rapidísimo a Díaz y Solís, sucursal aquí en Muna Y también te quiero decir una cosa, también en Mérida, tú sabes dónde están las sucursales de Mérida Claro que sí, hay una que está en el centro, desde luego, hay muchísimas sucursales allá en Mérida Allá en Pegadito, a la Catedral, en la calle 58, entre 63 y 61, allá está junto a la Catedral, Díaz y Solís Allá grabamos un comercial, ¿te acuerdas? Es correcto, don Mario, también hay una en la 64 Por 65 y 67 Y otro más de la 67, entre 60 y 62 En donde usted se mire, como usted se ponga Y como usted la vea, hay un Díaz y Solís Cierca siempre de usted Y recuerde, que para tener un hogar feliz Una buena pareja, como esta que tengo aquí Y comprar dónde, mi querida cita En Díaz y Solís Bien, vamos a continuar con el baile, vamos a seguir disfrutando Con este ambiente, mientras bailamos Esta preciosa chica de María José A lanzarle moneditos a todos ustedes Pero la que esté bailando, comadre La que no baile, no toca moderito Y nos vamos a quedar con el grupo Supercrack Y un popurrí que nos tienen preparado De Camilo Sexto Viene de ahí Todos a bailar con Supercrack Moneditos para todos ustedes Y porque tú lo pediste Este es el momento feliz De Díaz y Solís Eres fuego de amor Eres fuego de amor, luz del sol, volcán y tierra Por donde pasas, de casuela Mujer, tú naciste, ¿para qué haré? Has luchado por volver a tu tierra y con tu gente Me has vuelto, Melina Alza tus manos hacia Dios Que la escuche en tu voz La, 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 la Me has vuelto, Melina Tus ojos reflejan el dolor De tu alma en la mano La, 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 la La huella de tu canto Tus hechos raíces, Melina Y vuelven a reír tus ojos grises, Melina La, 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 la La, 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 la ¡Ay, corazón! Una historia compartida Es una huella que no se olvida, amor Lo cierto es que no puedo vivir sin ti Una lágrima en la almohada Es un suspiro que no se acaba, amor Lo cierto es que no puedo vivir sin ti Vivir sin ti Amor es no vivir Vivir sin ti Amor es vivir por vivir Alimentando la esperanza que vuelvas a mí Vivir sin ti Amor es algo más que sufrir Y es ver la cara del destino Riendose de mí Riendose de mí ¡Ey! 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 ¡Sabroso! Sueños que son amor Son sueños que son dolor Yo necesito saber Si quieres ser mi amante Seguirá, morir, seguirá, morir Todo por alguien Seguirá, morir, seguirá, morir Por ese alguien Yo necesito saber Si quieres ser mi amante Yo necesito saber Si quieres ser mi amante ¡Chiquitita! Sé que no basta con llorar Con ponerme de rodillas Y pedirte perdón Y con hablarte de mi amor Para que decidas volver otra vez Sé que es difícil compartir Los días y las noches Pero sé que me quieres Como yo te quiero a mí ¿Por qué debemos sufrir? ¿Por qué debemos sufrir? Si lloro es porque te añoro Si río Estoy de nuevo al vacío Tan solo por estar contigo Y aunque llueve Sobremocado Estoy más enamorado Estoy más enamorado Si tú te vas Si tú te vas Es en mi amor Y sin ti Si tú te vas Si tú te vas De tus detalles cariñosos, te acostumbré Y a las caricias de tus manos, sobre mi piel Y tomo algo sobre mi mano Yo te imaginé, que sobre un pedestal te puse ¿Y para qué? ¡Venga! ¡Sobre ya! Si tú te vas, ¿qué será de mí? Si tú te vas, ¿qué será de mí? Si tú te vas, enseña a nadie sin ti Si tú te vas, si tú te vas ¡Belancolía! ¡Venga con nosotros! Vivir así es morir de amor Y por amor tengo el alma herida Y por amor no quiero más vida En tu vida, tu melancolía Vivir así es morir de amor Y soy mendigo de tus besos Y soy tu amigo Y quiero ser algo más que eso Pero me la corría No sé cuándo solo más Si amándote o queriendo te olvidar Que amargo es amar sin ser amado Y sentirse atado a los recuerdos de un pasado Camino perdido entre dos aguas Si entiendo que ya no te importa nada A las horas te abro y voy a oír tu voz Hay veces que ya no sé ni quién soy yo Es mi vida un desierto Con el viento a tu favor Es mi vida un infierno Porque no tengo tu amor Es mi vida un desierto Con el viento a tu favor Es mi vida un infierno Porque no tengo tu amor Es mi vida un desierto Porque no tengo tu amor Porque no tengo tu amor Eso, qué ambientazo Creo que tuvimos un gran acierto Cuando tuvimos la oportunidad De invitar a Supercrack Como que vaya que estamos viendo la batea Cómo nos estamos disfrutando Y qué buen ambiente me quería La verdad que sí Supercrack cómo prende a la gente De por sí que las comadas ya querían bailar Y yo no sé si ya consiguieron novio Pero si no Síganse quedando con nosotros Porque todavía falta mucho más Mientras tanto vamos a los mensajes De nuestros patrocinadores Y continuamos aquí En MUNAEM Vamos a bailar Por tres de visión La imagen de nuestra gente Volvemos A bailar A bailar A bailar A bailar A bailar Por tres de visión